La niña La niña ¿Dónde está el sol detenido y en sus hijos bailaba el amor? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol detenido y en sus hijos bailaba el amor? ¿Dónde está el sol detenido y en sus hijos bailaba el amor? ¿Dónde está el sol detenido y en sus hijos bailaba el amor? ¿Dónde está el sol detenido y en sus hijos bailaba el amor? ¿Dónde está el sol detenido y en sus hijos bailaba el amor? ¿Dónde está el sol detenido y en sus hijos bailaba el amor? ¿Dónde está el sol detenido y en sus hijos bailaba el amor? Gracias.